Sí, estuvimos trabajando en estos últimos días en conjunto con el Comité de Desescalada y por supuesto también con el Ministerio de Cultura de la Nación y con los diferentes sectores que conforman la cultura y el sector de las expresiones artísticas acá en la provincia y llegamos a la conclusión de que poder habilitar distintas actividades también sumaba a la instancia recreativa de chaqueños y chaqueñas que hoy se encuentran vacacionando en la provincia del Chaco y en sus días de descanso entonces desde ese lugar también lo pensamos y vimos que las medidas sanitarias y los protocolos sanitarios que se venían trabajando se ajustaban perfectamente al momento entonces que podían habilitarse las salas de teatro y los espacios culturales con aquellos que tienen lugares cerrados con aforos de hasta el 30% cubierto en esta instancia sumamos a los INES que también con ellos venimos trabajando a nivel nacional ya los protocolos se habían autorizado hace un par de semanas así que nosotros adherimos, hicimos algunas modificaciones y por supuesto también ahora estamos enviando a los distintos municipios para que puedan sumarse y adherir a aquellos municipios que crean que se encuentran en condiciones para poder empezar a abrir y generar estas aperturas en espacios abiertos sí tenemos en cuenta que pueden respetando las medidas por supuesto sanitarias, las condiciones de distanciamiento pero tenemos que tener en cuenta que siempre poder maximizar la posibilidad de todos los cuidados, los mayores cuidados posibles porque entendemos que tanto los espacios abiertos en especial los espacios públicos los eventos que se lleven adelante en espacios públicos también es muy difícil en el espacio abierto, en el espacio público poder mantener el control y los cuidados entonces invitamos sí a quienes se comprometan a llevar adelante estas actividades que extremen las medidas y que puedan estar atentos y trabajar en articulación con tanto el Ministerio de Salud de la provincia como con nosotros y por supuesto aquellas actividades también vinculadas a las distintas instancias recreativas que se generan tanto en plazas como en lugares abiertos pero teniendo en cuenta los espacios cerrados sí invitamos a todos a que se vayan ajustando los protocolos en estas primeras instancias a las medidas que se van habilitando y que en función de eso iremos conversando sobre posibles aperturas y siguientes aperturas ¡Gracias! ¡Gracias!